Vamos, Laura, allí, bien robado. Pero no, nunca, final. Vale, bien. Vamos, uno, uno, muérete. ¡Ay! ¡Ay, bien, Laura! Ya voy practicando. Nada más no llores a cuatro. Cuatro. Ay, perdón, es mío. Dice mi esposo que tengo que tomar clases de llorar. Clases de llorar. Bien, de cada uno. ¿No viste a Lucelena que bien lo hizo? Sí, Lucelena. Lucelena, enséñame a llorar bonito. Por eso lloro a Lucelena, la verdad. No, porque siempre me escoge. ¡Vamos! Bien hecho, Lucelena. Bien hecho. Pero estoy creando un monstruo. Babas, atención. 20 segundos. Puede partir a partir de ahora. Sí, Lucelena. Tres. La primera. Florecer. Flor. 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 Rosas. 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 Rosas en la escoba. Rosas en la escoba. ¡Punto! Rosas en la escoba. 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 Gracias.